Manos arriba de Cáceres, pasa a Chambi, le va a entrar el once pasado para Otamín de cabeza, ¡gol! 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 De Real Pilar, del Monarca, del equipo que sigue haciendo historia, el primero del Monarca en la C, lo hizo Otamín el capitán, que saluda a la platea, puño apretado para el exhombre del Deportivo Morón, por Otamín, en 33 del primer tiempo, Real Pilar 1, Victoriano Arena 0. Pereira, Arrua Barrena, Pereira, que lucha la quería Fittaioli, no podía Otamín, que recupere, la mete para Chimeli, que pica habilitado, se mete en el área, ¡chimeli! ¡Gol! 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 De Real Pilar, del Monarca, estira la diferencia el equipo de Arrotea, la peleó, la luchó el número 9, Chimeli, le rompió el arco a Bustamante, y en 15 por Chimeli, Real Pilar 2, aquí en el Carlos Barrasa, Victoriano Arena 0, Mariano Rey.